Este tiempo que ahora mismo podemos disfrutar junto a ti y que también hoy tienes una presentación muy hermosa. ¡Sí, na, 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 na! ¡Está bien, está bien! Vamos a hacer un trato, pero mientras las dos, vamos a soltar los que siguen backstage. Claro, que sí amigos, que nos vamos por el primer día de la música. Voy solamente tres minutos para comenzar. Es una gran ceremonia, pero no entran en tu april, ¿eh? Mira, me estoy maturando, ahí muy atrevidito, ¿eh? Un poco de morse. Ya, ya, ya. Oye, ven acá con una presentación de una canción que está pegadísima y quiero que nos hables sobre las cosas, que están en el trato. Yo tengo sentido que es una imagen increíble, del público. El poquito de público que tenemos. Esa canción que monto G.O.D.S. Record, soy un veracío de nuestras iluminaciones, siento más feliz de poder compartir música en casa. ¡Nada! ¡Nada! ¡Todo el mismo tiempo! ¡Nada! ¡Los amo! Te ensenamos todo el éxito del mundo. ¡Hoy que a separarte, porque yo siempre, a romperlo también, Ami! ¡Ja, ja, ja, gracias! Ahora continuamos con Mara, gracias. ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta la próxima noche! ¡Espectacular! ¡Dadío, un poco! ¡Por supuesto, muy fuerte! ¡Muy underluchando! ¡Está entrando para acá en dos espacios! ¡Un dulce espectacular! ¡Habéis que decirle! ¡Habéis que decirle! ¡No, hijo! ¡No, igual! ¡Está! ¡Aquí! ¡Déjate! ¡Bien! sin embargo por ejemplo la construcción es de ella es muy bello con los colores pasteles que están de moda y de verdad que nosotros todo es de ella todo es de ella más adelante esta noche en acceso a vía aquí entonces siempre tengo que despedir para prepararme y me trajo a ti hoy a entrevistar a todos los artistas gracias por esta participación esta alcombra no termina que y vio su patalón va subiendo abajo si está bien si está bien tóquelo bien no 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 no